Tu cara es luz, mujer que ves, tus manos sucias y atadas, tu dulce amor es la ilusión que me visita y me llama. En el pensar puedo sentir ese dolor que te quema, tu soledad, mi soledad, entre nosotros distancias. Mar, arena, tiempo, tierra, soles, flores, pero nos juntamos, somos amores. Mar, arena, tiempo, tierra, soles, flores. Pero nos juntamos, somos amores. Creo que te vi cortándonos la cara para recordarnos. Que estás ahí, que sos lugar, lugar para encontrarnos. Uh, qué pena me da, escucharte llorando. Tus lágrimas, los sueños de los hombres van mojando. Voy a salir, oh, libertad, con tu nombre en la frente. Enamorado hacia vos, camino a este tiempo presente. Mar, arena, tiempo, tierra, soles, flores. Pero nos juntamos, somos amores más. Mar... Música... Mmm, 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 mmm.